El día de hoy visitaremos a un destacado artesano chileño, quien tiene su taller en la avenida Chimborazo, frente al Mercado San José. Acompáñenme a conocer. Nos encontramos con el señor José Santillán, quien es un emprendedor chimbeño, artesano por naturaleza, quien realiza maravillosas artesanías en madera. Mi nombre es José Santillán, soy de aquí de San José de Chimborazo, y realizo distintas artesanías netamente en madera, ya que mi habilidad nace desde mi familia, ya que ellos han sido artesanos, siempre han trabajado en la madera, realizando distintos tipos de artesanías. Yo empecé realizando estos proyectos, estas artesanías, desde los 15 años de edad. Podemos observar que entre todas las maravillosas artesanías que nos expone el señor, destaca este hermoso barco de madera. ¿Podría explicarnos cómo lo hizo, cuánto tiempo se tardó en hacerlo? Como en el tiempo de la pandemia estábamos en confinamiento, no había cómo salir, no había cómo hacer nada, entonces vi unas imágenes en el internet de un barco, pero realmente yo lo hice a mi manera, viendo cada parte de cada barco, yo lo iba tomando en mi mente, iba sacando cada parte de un barco y lo iba poniendo ahí. Y cada parte del barco está netamente hecho a mano, por eso es la demora de dos años y medio, ya que si no me salía una, por ejemplo, en los cañones, yo tenía que seguir intentando, intentando, intentando hasta sacar la manera exacta de un cañón. En caso de que la gente desee adquirir sus artesanías, ¿cómo lo podemos hacer? ¿En dónde nos podemos comunicar con ustedes? Mediante mi contacto, que es del 09-67-54-3504, se pueden comunicar conmigo para poderles dar más detalles sobre esto. Todo un carnaval es vivir aquí, no hay en todo el mundo lo que yo puedo encontrar en ti, San José de Chimbo.